Nosotros creemos que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. Pasamos al caso diagnosticado ayer. Se trata de un ciudadano alemán. Esta mañana se ha diagnosticado como positivo un caso en una persona, un ciudadano inglés. Hemos identificado 8 casos hasta la fecha, 14 casos asociados a los brotes que están teniendo lugar en Italia, 32 casos en España, 46 casos, 73 casos, entre 115 y 120 casos, 150 casos, 178 casos, 234 casos, un total de 345, 441 casos, 289 casos, 904 casos, de 2.002 casos, 8.744 casos, 11.178, 13.716, 17.147, 19.980, 28.572, 33.089, 39.673, 47.610, 56.188, 64.059, 72.248, 78.797. 64.059, 54.0, 54.259, 65.++3, 34.058, 78.288, 35.249, 34.0, 94.925, 45.306, 75.70%. 55.305, 54. 굉장히 Buenos Aires, RIGHT?